¿Qué es la organización política? Les leímos el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de la oportunidad en el momento en que debe darse esta solicitud. El artículo 72 es muy claro al respecto y establece que cumplido la mitad del mandato presidencial, en el caso específico, la elección del presidente Maduro ocurre por la falta absoluta del presidente de la República, en este caso del presidente Chávez, se produjo su deceso y en consecuencia la falta absoluta contemplada en la Constitución. El presidente Maduro, su elección se da para completar ese periodo presidencial. Eso quiere decir que la mitad del mandato se dio el día 10 de enero y por tanto el proceso debía iniciar el 11 de enero. Lamentablemente, la oposición venezolana le ha mentido a la comunidad internacional, le ha mentido al país pretendiendo que estamos en los tiempos para el referendo revocatorio. El tiempo para iniciar el procedimiento era el día 11 de enero del año 2016 del año en curso. Debemos también tomar en cuenta el precedente que existe al respecto. El único referendo revocatorio para mandato presidencial se dio en el año 2004, como toda Venezuela lo sabe, y entre el momento de la recolección de las firmas para activar el mecanismo revocatorio y la realización del referendo revocatorio, transcurrieron 520 días. Esto es muy importante, como se lo aclaramos, al cuerpo diplomático. Es por eso que no es posible realizar el referendo revocatorio en el año 2016, porque así está establecido en la Constitución, en su artículo 72, y porque así está establecido también en las normas, leyes y reglamentos que regulan esta figura del referendo revocatorio. Dimos además los detalles que se están cumpliendo. ¿Qué fue lo que ocurrió con este 1% de firmas para autorizar a una organización política para que active y recoja las firmas para activar el referendo revocatorio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? De las firmas presentadas, el 31% fueron firmas defectuosas o fraudulentas. Es muy importante, como bien le aclaramos, al cuerpo diplomático. Estadísticamente, un 31% refleja más que un comportamiento o una tendencia, refleja un fenómeno. Y el fenómeno que estamos aquí en presencia es de un fraude masivo a la voluntad de los ciudadanos nuevamente. No es nuevo en el comportamiento de la oposición venezolana, de su dirigencia, que siempre actúan con irresponsabilidad, con atajos al ejercicio de la política a través de la violencia. El 31% de las firmas presentadas para autorizar a una organización política a que se active el procedimiento para activar el referendo revocatorio fueron firmas defectuosas y fraudulentas. Esto el país tiene que tenerlo muy claro, porque en última instancia, primero, refleja el pretender torcer la voluntad de los ciudadanos. Y segundo, el comportamiento fraudulento. Más de 10.000, casi 11.000 personas fallecidas aparecieron firmando. A pesar de que la dirigencia opositora había dicho que estas firmas estaban sometidas a una auditoría realizada por ellos mismos. Ellos avalaron el comportamiento fraudulento. Ellos montaron la trama del fraude. Y eso tiene que tenerlo muy claro los ciudadanos que lo siguen. Porque, bueno, lamentándolo mucho, este comportamiento de los factores políticos de la oposición terminan vulnerando también la voluntad de los ciudadanos. Y por otro lado, bueno, la voluntad también de las personas que votamos por el presidente Maduro, de los chavistas, de los bolivarianos, que estamos en la obligación y tenemos además el derecho de revisar exhaustivamente esta manifestación de voluntad pública. Nosotros expusimos al cuerpo diplomático los pasos que se deben dar en esta etapa. El próximo día lunes 13 al 18 se inicia un proceso de verificación donde los ciudadanos pueden decir yo aparezco allí pero no firmé, por favor, exclúyame. Y del día 20 al 24 de junio, además, se inicia un proceso donde en todas las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral estarán las cartahuellas para el proceso de verificación de huellas que arrojará un informe, finalmente, de verificación del 1% de las firmas de los ciudadanos que permitan autorizar a una organización política para que inicie un procedimiento de referendo revocatorio. Todos estos detalles le fueron expuestos con claridad al cuerpo diplomático. Alertamos igualmente sobre las agresiones mediáticas que hay contra Venezuela que pretenden justificar una intervención, como bien lo dijo en octubre del año 2015 el jefe del Comando Sur, el general Kelly, que intervendrían militarmente a Venezuela en caso que se dé una coyuntura de crisis humanitaria. Sabemos que es una matriz peligrosa que se está montando y que se está montando principalmente por la oposición política venezolana que pretende la intervención de Venezuela con dos objetivos muy claros, apoderarse de nuestros inmensos recursos naturales, energéticos, en minería, en agua, todos nuestros recursos, las grandes potencialidades de Venezuela y que pretenden también el seyuzgamiento político de nuestro país a los intereses imperiales. ¡Gracias!